Hace ya tres encuentros, hemos participado de una ronda de diálogo sobre los derechos de las personas mayores, que está integrado por distintas instituciones que trabajamos con y para las personas mayores. El pasado viernes participamos de la última reunión, que fue en nuestra casa PEAM. La verdad que es una instancia muy rica de diálogo, de intercambio, de nuevas acciones que estamos realizando para la ciudad, justamente con el objetivo de tratar de trabajar a fin de mejorar y garantizar los derechos de las personas mayores. Y cuando hablamos de derechos de personas mayores, ¿en qué aspectos se hace enfoco? En realidad estamos trabajando mucho sobre todo lo que tiene que ver con la digitalización de distintas cuestiones que hoy están atravesando, que lo estamos viendo como una vulneración de derechos, así que estamos trabajando mucho sobre eso y tenemos en vista algunas capacitaciones en distintos ámbitos, aportando nuestros saberes de las distintas instituciones para que justamente estas acciones de buen trato, de cumplimiento de derechos, se hagan a partir justamente de la educación en el tema, que muchas veces es lo que hace falta. ¿Estos encuentros, estas rondas de diálogo continúan durante todo el año? Sí, la idea es juntarnos una vez al mes, se van a ir haciendo distintas acciones. Está muy buena la instancia porque al intercalar nuestras opiniones, nuestras actividades, vamos a ir colaborando y apoyando distintas actividades que se van dando, propuestas por distintas instituciones y me parece que es muy lindo que las instituciones que a veces podemos estar trabajando de manera separada y con mismos objetivos nos juntemos y seguramente vamos a tener mejores resultados.